Está trabajando en recuperar como los músculos, el movimiento. A través de una corta y pequeña entrevista, Sergio Bonilla describió cómo se encuentra su papá, el primer actor Héctor Bonilla. Recordemos que él desde hace algunos años vive con una enfermedad terminal en su cuerpo. Además, actualmente sigue recuperándose de una caída que tuvo el año pasado. Con el cáncer, cuando no estás yendo para atrás, estás bien. En febrero del 2019, el primer actor le estaba dando a conocer a diferentes medios de comunicación. Que tristemente le había sido diagnosticada esta enfermedad terminal, en el riñón derecho. Desde ese momento, él ha tenido que tener diferentes tratamientos para lograr sobrevivir. Mi padre está bien, mi padre está bien, se ha mantenido bien. Además de tener ya la preocupación por esta enfermedad, en agosto del 2020, mientras estaba filmando la película, Una Navidad no tan padre, él tuvo una fuerte caída. Esta le provocó una fractura en el fémur, de la cual todavía se está recuperando. Con todos estos asuntos tan preocupantes y delicados, su hijo Sergio Bonilla fue entrevistado y cuestionado para saber cuál es el estado de salud actual de su padre, para no preocupar aún más al público. Sergio aclaró que la palabra delicado era parte del hecho de que la enfermedad terminal es la enfermedad terminal y aún continúa en su cuerpo. Él mencionó que el primer actor optó por otro tratamiento médico recientemente. Parece ser que este gran actor inició con un tratamiento que no era tal cual, algún acrimio o algo parecido, sino que más bien era un tratamiento que regeneraba las células. El hijo del actor comentó que este tratamiento lo estuvo llevando por algún tiempo, le funcionó, pero después tuvieron que tomar la decisión de cambiarlo. Ahora están iniciando con otro tratamiento, porque con el anterior no estaba en retroceso, sino que más bien no estaba avanzando. Digamos como que no le hacía ni bien ni mal. Entonces, ¿para qué seguir con eso? Acerca de la recuperación que lleva después de la fuerte caída que tuvo, su hijo detalló que el artista está bien. Esto porque fue complicado. El primer actor tuvo que tener terapias de rehabilitación. Afortunadamente, él estaba con buenos médicos y ahí la lleva. Sergio Bonilla junto con su padre han empezado ensayos, ya que estarán trabajando juntos en una obra de teatro. Esto también ha servido para que de primera mano ellos puedan ver los avances que ha tenido este legendario artista. Sergio comentó que con los ensayos, poco a poco ha visto como su papá se para y ejercita un poco los músculos. Está retomando la fuerza que tenía. En este tipo de entrevistas es como realmente nos podemos enterar de cómo se encuentra la salud de Héctor Bonilla. En más de una ocasión, el primer actor se ha mostrado resistente a hablar acerca de estos temas. Tan solo en una entrevista de mayo del 2019, él se mostró muy sentido y no muy cómodo hablando sobre estos temas, ya que mencionó. Es patético que lo único que les interesa a gran parte de la prensa y del público es preguntarme si me voy a ir. No me importa comunicarles nada, porque simplemente lo hacen por morbo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.